En este momento ya contamos con 17 carreras en modalidad 100% de un plan. Ahora estamos transformando los sueños de jóvenes de todo el país, inclusive países como Qatar, Estados Unidos, España, Colombia, Nicaragua, Guatemala. Realmente la visión que ha tenido nuestro fundador ha sido fundamental en este sentido. Cuando la pandemia llega, la Universidad Gerardo Barrio tenía toda una capacidad instalada, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino nuestra planta docente formada. De esa manera le pudimos hacer frente a la situación que implicó la pandemia, pero realmente no impactó significativamente porque los recursos que teníamos eran más que suficientes para hacerle frente a esta situación. La Universidad recientemente recibió un reconocimiento sobre el tema del aprendizaje para la vida. Si bien es cierto, le apostamos mucho a carreras de pregrado, de postgrado, pero también nos interesa esa formación continua. Entonces, en ese sentido, a partir del 2022, la Universidad implementa una plataforma para fortalecer ese tema. En este momento, tanto nuestros estudiantes, personal administrativo, personal docente, se está formando continuamente porque consideramos que es fundamental estarse formando para la vida. Este sueño de la UGB inició con la intención de dar oportunidades a los jóvenes de la zona oriental. Estábamos totalmente convencidos y especialmente nuestro fundador que dando oportunidades a los jóvenes podíamos transformar nuestra realidad en la zona oriental. Pero este sueño se hizo más grande. En la Universidad de los Barrios hemos entendido que estamos en un nuevo siglo, el siglo XXI, y que la universidad debe ser el centro del pensamiento, el debate y la innovación. Y que en este nuevo reto es importante entender que debemos de dar oportunidades a los jóvenes. Y para dar oportunidades a los jóvenes, o como decía nuestra vicerectora estratégica, democratizarlo implica generar espacios de educación virtual. La universidad ha sido pionera. Estamos cumpliendo 10 años de educación virtual. ¡Gracias!